Hola, hoy vamos a hacer dutch pur, bueno, lo primero que se necesita es el lienzo, estas pinturas acrílicas, el lubricante de sílico y la cola. Bueno, vamos a empezar. Primero, bueno, para que la pintura quede bien, ponemos la cinta para no ensuciar. En un vaso, mezclamos cola blanca. Dos tercios por un tercio de agua. Ya que está la mezcla, en un vaso más grande, lo vamos a mezclar con cintura blanca, para hacer la base. Esto significa que todavía le faltan más. Y ahora sí. Lo primero que vamos a hacer, va a hacer, poner esta mezcla como base. Como se puede observar, es una capa bastante gruesa. Ahora prepararemos los colores con el mismo medio, que es dos tercios de pintura por un tercio de melín. Pero igual hay que fijarse bien en la consistencia que sea la adecuada. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Le pondremos un poco de silicona y moveremos solo un poco Puedes empezar y mezclar los colores por donde quieras pero ya voy a empezar por el centro y ponemos un poco del blanco que nos ha hablado para que se mezcle yo prefiero usarlo con aire frío Pondremos un poco más de pintura Pondremos más color según como lo vaya necesitando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!